Esto es la otra frontera, lo que ven aquí atrás es la catedral de Ciudad Juárez y hoy les vamos a mostrar algo que apareció en la frontera de Chihuahua algo que cambió la imagen en el centro, vean ustedes ahí atrás está la antigua presidencia y esto se llama arte en el asfalto, ¿de qué se trata? 65 ciudades en todo el mundo, 25 en Norteamérica y una de ellas le tocó ser a Ciudad Juárez la escogieron esta organización internacional, Arte en el Asfalto y ellos mencionan que de esta manera embellece la ciudad, presta más atención la gente a las vialidades le da alegría a distintos puntos, incluso la combinación de lo antiguo de lo que es este edificio, la anterior presidencia de Ciudad Juárez con el asfalto, que ahora se ha convertido en algo que disfrutan todos los fronterizos vamos a bajar hasta ese lugar, para que ustedes se den cuenta qué es lo que apareció en el centro, Arte en el Asfalto de una organización internacional y que de 25 ciudades de Norteamérica le tocó a esta frontera aquí vamos saliendo del estacionamiento que se encuentra a un costado de la catedral de Ciudad Juárez estamos en pleno centro de esta frontera ven ustedes el caminar de la gente un lugar donde circulan muchas personas todos los días donde toman el transporte donde se acercan a sus casas pero lo que pareció aquí les decimos es lo que sorprendió a los fronterizos le llaman Arte en el Asfalto fue una organización internacional la que llegó a este punto en unos momentos vamos a platicar con las personas que tuvieron contacto con ellos gente de Ciudad Juárez que los ayudó a continuar con este proyecto y el proyecto es esto darle color y vida a las ciudades importantes del mundo y una de ellas escogieron esta frontera señor me permite un momento qué le parece esta pintura aquí en el asfalto en el pavimento no, no pues está muy bien lo había visto antes no, no lo había visto está muy bonito aquí para la ciudad qué siente que le da esto a Juárez oh, esto le da más este pues más comunicación con el turismo ve para que traigan sus niños aquí al centro que vengan a pasear así es José Raimundo Andrade Ortega gracias gracias pues ya escucharon al señor José Raimundo va circulando por la zona centro y lo que se encuentra es esto y ya para agregar un poco pues aquí le pusieron algunos juegos infantiles pero lo importante es ver el color los colores que se pusieron en algunas figuras les decíamos que vinieron artistas de distintas partes del mundo a crear esto a través de una organización donde ellos mencionan es arte en el asfalto vamos a seguir avanzando esa es una parte pero esta es la otra donde incluso se colocaron sombras para que la gente disfrute en la zona centro de esta frontera y vean ustedes la imagen les mostramos esta desde este punto y ahora les vamos a mostrar desde arriba como se ve esta imagen de arte en el asfalto aquí en la frontera de Chihuahua es que desde arriba se alcanzan a apreciar exactamente los diseños los dibujos los colores todo lo que la gente puede disfrutar y es que está el edificio de la antigua presidencia cruzando la calle que es una de las que se pintaron completamente con este proyecto de arte en el asfalto está la catedral de Ciudad Juárez esto es lo conocido como la plaza de armas y pues esa imagen es la que a partir de hace unos días ya disfrutan los fronterizos les decíamos que hasta este punto llegaron artistas a través de una organización arte en el asfalto y de aquí abajo vean esta imagen los diseños los dibujos exactamente en un lugar donde antes separaban los vehículos vamos a platicar aquí con una señora está aquí con su niña señora ¿cómo está? buenas tardes buenas tardes ¿qué le parecen estos dibujos? están muy bonitos está todo muy cambiado ¿se ve mejor que como estaba el centro? sí mucho mejor sí ¿qué le dice la niña? la vamos a tomar hola ¿cómo te llamas? me llamo Vanessa y Vanessa ¿qué te parece el piso de colores? bien ¿te gusta? ¿había visto algo así similar aquí en la frontera? no no antes no cuando ahora dan ganas de venir sí ahora dan ganas de venir todos los días ¿le hace un hombre por favor? Tania Juárez gracias bye bye Vanessa pues ya escucharon a la señora Tania Juárez es como disfrutan los fronterizos la zona centro vean ustedes la gente ya le gusta pasar a caminar y es que en este punto se estacionaban vehículos obstruían la vialidad no había forma de que la gente pasara por este punto caminando había que rodear sortear entre los autos este es el edificio de la antigua presidencia y aquí enfrente quedó esta bella imagen arte en el asfalto les decíamos que esta organización internacional lo que hizo tiene 65 ciudades en todo el mundo la mayoría en Europa y en Norteamérica escogieron 25 en Norteamérica y de esas 25 una es esta frontera es Ciudad Juárez la combinación del color que le ha dado otro aspecto le da más vida a esta zona centro de Ciudad Juárez y si no veanlo de esta manera un lugar donde hay antiguas construcciones la catedral el mercado Cuauhtémoc y esto es lo que en estos momentos luce aquí en la zona de Ciudad Juárez arte en el asfalto y precisamente les comentábamos vamos a platicar con quien tuvo el contacto con esta organización internacional Daniela González ¿cómo estás? Encantada de saludarte Reinaldo muchas gracias Estamos platicando mientras mostrábamos esta imagen y entrevistábamos gente arte en el asfalto de 65 ciudades en el mundo 25 de Norteamérica y escogieron Ciudad Juárez Con mucho gusto de presentar esta iniciativa a la sociedad que tiene que ver con la pacificación del entorno y que bueno trae múltiples beneficios para nuestra comunidad no solamente nos ayuda con el tema del congestionamiento vial en la zona y con el tema de la reducción de los accidentes viales contra las personas principalmente sino que es un punto de encuentro para las familias que es el el objetivo principal que estamos buscando para nuestro centro histórico para rehabilitarlo para revitalizarlo y herramientas como estas que nos han ayudado y nos han apoyado en la gestión instituciones internacionales como la Fundación Bloomberg o como Placemaking México bueno pues nos han apoyado mucho a alcanzar nuestros objetivos de revitalizar el centro histórico de Ciudad Juárez vamos a caminar un poquito viendo estos colores todo lo que pusieron aquí porque era un lugar donde se atravesaban los vehículos donde la gente muchas veces tenía que sortear ahí entre el tráfico en la antigua presidencia de Ciudad Juárez y la combinación que le da vida a esta zona ¿quiénes lo pintaron? ¿Hubo artistas internacionales? efectivamente hay un chico chileno un artista chileno que se llama Sebastián que fue quien nos hizo el diseño de este espacio que tiene que ver con con cactáceas que utilizó colores revitalizantes pero que al mismo tiempo tienen que ver con el desierto de nuestra ciudad la intensificación de la luz del color del sol del calor de la zona tiene que ver con este diseño que estamos viendo y que está muy bonito muy interesante y que ha tenido mucho pegue mucho jalón con la ciudadanía platicamos aquí con personas hay familias que nos dicen ahora si dan ganas de venir al centro ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué eligieron Ciudad Juárez entre 65 ciudades de todo el mundo? la verdad que es un gran trabajo que han hecho colectivos que tienen que ver con con los núcleos sociales y que bueno están poniendo a Juárez en el en el ojo del mundo en el buen sentido de la palabra es un trabajo comunitario que se ha venido fortaleciendo para hacer relación con estos grupos y que nos han apoyado también a impulsar pues las características de nuestra ciudad y llevarlas hasta hasta convocatorias importantes internacionales que bueno se reflejan en resultados para la ciudadanía Daniela las personas que vinieron a Juárez obviamente tenían otra imagen de la frontera después de estar aquí y hablar con la gente ¿qué dijeron? pues están muy contentos la verdad que esto nos ayuda a cambiar la imagen de Juárez en el mundo que bueno nuestra frontera puede continuar todavía con algunos estigmas sociales sin embargo el visitar a esta frontera conocer a nuestra gente hacer algo por ella definitivamente te cambia el entorno y bueno la idea de lo que estamos nosotros haciendo con este trabajo es precisamente eso cambiar el entorno de nuestro centro que es el corazón de Juárez y que ha sido también recibido por las familias nos llena de alegría vamos a cambiar un poquito a este lado aquí hay un área donde hasta se instalaron juegos infantiles y se ven más niños cosa que hace algún tiempo no se veía aquí en la zona centro de Juárez eso que dices es muy importante porque antes de que existiera esta plaza para niños y niñas pues realmente no veíamos menores en el centro de la ciudad todo fue que hiciéramos una estrategia de color y con un módulo de juegos para trabajar con los niños las capacidades motrices además de poner unas sombras y unas mesas y sillas así tan sencillo como se escucha pareciera que salieron de todos lados del centro y ya para terminar dinos aquí obviamente los colores que le dan vida que dijeron los artistas regresarán a Ciudad Juárez claro que sí y además es nuestro compromiso el llenar de color el centro histórico el llenarlo de alegría el seguir realizando proyectos como estos que encuentren a las familias que encuentren a las parejas que encuentren a los niños y a las niñas el encuentro de las familias y la creación de más recuerdos positivos en un entorno como este que es el corazón de nuestra ciudad muchas gracias y felicidad no hombre encantada gracias siempre un gusto saludarte gracias ya la escucharon Daniela González y esto es el arte en el asfalto en la frontera de Chihuahua esto es la otra frontera gracias